Con altares monumentales de hasta siete niveles y un costo promedio de 80 mil pesos, es decir, unos 4 mil dólares, habitantes del municipio de Huaquechula, en el estado de Puebla, en el centro de México, honran en el Día de Muertos a sus familiares fallecidos en el último año. A este municipio llegan cada año miles de turistas de México y el extranjero para maravillarse con las ofrendas que sorprenden por sus dimensiones y a las que son invitados a comer por los habitantes del lugar. Los altares donde se colocan las ofrendas tienen alturas de entre tres a cinco metros, además de estructuras piramidales que están forradas o decoradas con tela blanca y brillante, con pliegues que dan forma a toda la construcción. Los niveles son amplios y en ellos se coloca fruta, pan elaborado en el municipio, comidas y bebidas que le gustaban al difunto, además de imágenes de niños o ángeles que custodian el altar, un espejo, agua, sal, flores y veladoras. Lo que destaca en la tradición de Huaquechula es que las ofrendas se dedican a quienes murieron en los 11 meses previos a la festividad, por eso en esta ocasión se instalaron 31 altares. Efraín Telles, originario de Huaquechula, compartió que la ofrenda del patio de su casa es para su padre Adolfo Telles, quien falleció el pasado 13 de octubre. Yo siempre estuve con él, por mucho tiempo, siempre fuimos muy buenos amigos, aparte de que fue mi padre, nos llevamos perfectamente yo y él. Somos dos hermanos, el otro está por allá de aquel lado, pero no vino, no vino y pues no, ya tiene años por allá y no vino. Entonces ahorita solamente yo y mi jefa, mi jefecita, aquí está. Mientras tanto, María Antonia Coria refirió que su altar costó cerca de 2.500 dólares, que incluyen la estructura de la ofrenda y la comida en los diferentes niveles, además de la contratación de músicos en vivo y alimentos para los visitantes. En México, el Día de los Muertos surgió como una combinación de los rituales religiosos católicos traídos por los españoles y la conmemoración que los indígenas realizaban desde los tiempos prehispánicos.